AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, uno de los colaboradores del presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando vemos el caso de Breck, que ahora vemos sanción, que vemos que los abusos que se cometieron por política, hoy vemos que quedaron resuertos. Hoy, cuando hay una necesidad democrática de que la corrupción sea sancionada y que no prevalezcan esos 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción y con impunidad, hoy en la República Dominicana necesitamos cada vez más que ese Ministerio Público continúe haciendo un trabajo de respeto a la ley, investigando y llevando a la justicia, no sólo a quien soborna, sino también a los sobornados del caso de Breck, que continúe en la investigación, porque hay mucha gente que ha quedado fuera y sólo se sancionan a dos personas. En estos tiempos de democracia y de libertad y que necesitamos un comportamiento ético, de Ministerio Público, de jueces que por 20 años estuvieron en manos del peledeísmo o fuerza del pueblo, que más de lo mismo, con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina o de Danilo Medina Sánchez, hoy tenemos que decir que necesitamos, que el país necesita, que el pueblo dominicano en mayoría necesitamos, que se sancione a través de la justicia a los que han robado el dinero de nuestros impuestos, que no es posible dejar sin sanción esa situación, y los que se atrevan en nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Sabinader también sancionarlo. Hoy, qué bueno que en el Palacio Nacional tenemos un presidente constitucional de la República, como Luis Sabinader, que está decidido a no tolerar la corrupción en su gobierno, pero además de que quiere que esta justicia sea la justicia independiente, que castigue, que haga devolver lo robado a tanta gente que hoy anda por las calles como multimillonario sin explicación de esos 20 años del PLD y de la fuerza del pueblo. Son tiempos de necesidad de rendición de cuenta, cuando estamos viendo la grave crisis económica, que no es producto de lo que hacemos en el país, sino de las importaciones que necesitamos importar para poder mover la maquinaria de la dinámica del desarrollo económico de la nación. Es por eso que los buenos ejemplos en el gobierno, y Luis Sabinader lo está dando, lo está patrocinando, y lo está demostrando, necesitamos también que el pueblo pueda comprobar que lo que nos han robado el dinero de nuestros impuestos, lo devuelvan. Y para ello necesitamos un Poder Judicial, un Ministerio Público, haciendo su trabajo. Hay esperanza hoy en la República Dominicana, sí la hay, y la hay porque hay una decisión de un Ministerio Público independiente encabezado por una magistrada como Miriam Germán de hacer el trabajo que hay que hacer porque lo desea, lo necesita la democracia dominicana y la mayoría de nuestro querido pueblo dominicano, que se sancione la corrupción pública y privada sin tolerancia y sin temor a color de cualquier nivel que pueda ser. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el Ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó. Aeromundo En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Paraona nos viene el café Perla Roja con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y un destacado ministro colaborador cercano del presidente constitucional, Luis Abinader. Licenciado Ito Bisonó, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole la visión que tiene usted de este gobierno de más de un año, dos meses y días en el poder político después de esa decisión de una familia dominicana mayoritaria que lo llevó al Palacio Nacional. ¿Qué podría usted decirnos? Lo primero es darte la gracia por invitarme a Aeromundo y desde aquí, que es una tribuna no solamente de República Dominicana, sino a nivel internacional, enviarle un fuerte abrazo a todos los dominicanos, a nuestros hermanos que viven fuera y a los que están aquí compartiendo con nosotros. Luego, la pregunta. Vivimos tiempos extraordinarios, momentos especiales, heredados en una coyuntura luego de 16 años de gobierno que si lo vemos en el partido que lo desempeñaba serían 20 de los últimos 25 años de la República Dominicana. Y esto coronado con una época de pandemia que arrastra entonces una coyuntura económica no deseada para nadie en el mundo entero. Y yo creo que propicia la ocasión para apartar el apasionamiento político y ver a un hombre como el presidente Luis Abinader que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, él mismo ocupándose en primera fila de cada detalle de la gestión de gobierno y de los compromisos que se asumen y los retos que tiene el país. Así que yo creo que en este año y algunos meses se han podido demostrar los esfuerzos en conjunto recibiendo todos los sectores, compartiendo con todos los sectores, interactuando con ellos para la toma de grandes decisiones, tener un poco de paciencia si se quiere por las condiciones de la pandemia, pero vamos avanzando. ¿Avanzando con qué o con respecto a qué? Avanzando con la recuperación de los empleos de zona franca. Se recuperaron los empleos que habían en el 2019 más 20 mil empleos nuevos. ¿De dónde yo saco esa cifra? El que paga su seguridad social tiene un empleo. Tiene un empleo. En el ámbito de zona franca, cada empleo se multiplica por tres indirectos. Quiere decir que si recuperamos 50 mil empleos más los 10, 20 nuevos que se han creado, estamos hablando entonces no de 60 mil empleos directos, sino de 180 mil empleos más. De eso es que estamos hablando. ¿Y la industrialización? ¿Qué hablamos de una industrialización? Hablamos de un sector industrial resiliente que sigue invirtiendo, que la fábrica de cemento, por ejemplo, de seis que hay en República Dominicana, cuatro se están expandiendo y que vemos que va a ser un año récord en venta de cemento y que la construcción público y privada tiene un relanzamiento potente de un consumo a pesar de las escaseces y hasta de las salsas, porque nosotros somos importadores de la grande materia prima. Te pongo esos dos ejemplos, o tres, zona franca, industria, construcción, manufactura, porque ahí se ve el dinamismo y la confianza de un gobierno y de un presidente que tiene las reservas del Banco Central en los más grandes que se haya la historia registrado, 13 mil millones de dólares, que el precio se ha apreciado y ha bajado de 59 a 56 y que nosotros seguimos hacia adelante. Estamos hablando que la llegada al poder político del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y Aliados a gobernar bien la nación ha creado un clima de confianza con los actores económicos nacionales y extranjeros. ¿De eso se trata? Definitivamente. Y te lo voy a plantear desde un punto de vista lo más pragmático posible. Los cambios son buenos, son saludables. No es para los países que haya cambio de administración o cambio de visión, también lo es, porque llega un momento en que creen que la poltrona es un trono, que son reyes, que son tomadores de... como si fuera una herencia. Y eso pasó 16 años de gobierno, 20 años de gobierno de un solo partido. Del partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. Es lo mismo. Para mí es lo mismo, porque, por ejemplo, tú mencionas Fuerza del Pueblo. ¿Quién fue el presidente del partido que gobernó los 20 años y que gobernó tres periodos? El corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reyes. Bueno, Leónel Fernández fue el presidente todo el tiempo del PLD. Lamentablemente, ese partido sigue la misma trayectoria de los partidos más recientes de la República Dominicana. desaparecen... El presidente Balaguer muere, desaparece el partido. Muere Peña Gómez, desaparece el partido. Pasaron estos años de gobierno del PLD con situaciones críticas y cuando digo críticas, la justicia es donde estaba. Los resultados... ¿20 años de corrupción pública y privada sin sanción y con impunidad todavía? Eso es parte de lo que estamos entonces viviendo hoy día. Proceso de Odebrecht, para ponerle nombre, que comienzan a concluir que deben todavía determinar procesos de narcotraficantes como el de César al abusador en Colombia, que se quiere seguir escapando de la justicia, pero ya definitivamente lo extraditan. Y una actualización de las cosas en el país donde no importa quién cometa una falta, se destituye y se traduce a la justicia aún sean funcionarios de reciente colocación. Entonces yo creo que ese es el detalle de un nuevo gobierno. Eso quiere decir entonces, Hito Bisonó, nuestro querido Hito en el sentido del comportamiento político auténtico que usted desempeña, es decir, con la claridad en que habla. El presidente Luis Abinader está ejerciendo con la transparencia que cuando habla y enfrenta el narcotráfico, enfrenta la corrupción, es para que no pueda haber un régimen para que pueda haber un régimen de consecuencias que antes no hubo. Es decir, querer dar el paso del Ministerio Público Independiente. Estamos viendo un resultado cuando eran antes miembros del Comité Político y del Comité Central los Procuradores Generales de la República y los Presidentes de Suprema Corte. ¿Qué dice usted? Hablo de confianza y hablo de inversión extranjera. Para que esa inversión extranjera y los capitales dominicanos inviertan, tiene que haber una justicia independiente. Tiene que haber un presidente que hable claro y que sea transparente y que no tenga preferidos aún siendo personas de su propia estructura que llega con él el que tiene cuestionamiento tiene que rendir cuentas por ello. A eso me refiero que era muy diferente en los últimos 20 años. Completamente diferente. Es verdad. Entonces cuando nosotros hablamos de industria, de comercio, de pymes, de confianza, tenemos entonces que decir ¿a qué tú te refieres? Y me refiero a una justicia independiente, me refiero a que esos capitales que vienen aquí e instalan industrias que generan empleo de calidad, que motivan a que hayan oportunidades de que la familia dominicana tengan ingreso independientemente de una tarjetita de un político o de una nómina coyuntural de un político tiene que ser con un presidente que no solamente diga que es serio sino que sea serio realmente y que se ocupe de un trabajo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en la República Dominicana en los tiempos más difíciles porque ahí que quiero llegar. Las cosas no cambian de un momento para otro y muchas veces tampoco dependen de uno. El tema de la logística de qué está pasando en el mundo comenzó con China pero esta semana cualquiera que haya abierto los periódicos se da cuenta que los Estados Unidos tienen el mismo problema y que ya están hablando de que si el mundo podrá tener el abastecimiento necesario para diciembre. Estamos hablando de problemas importados que no se originan en la República Dominicana. Estamos hablando de que hay primero arzas en el barril del petróleo escandalosas. Arzas en la transportación los fletes marítimos y aéreos para transportar todo lo que importamos. Hay también una cadena de desabastecimiento producto de la farta de barcos para transportar toda la demanda de importación. Estamos hablando también de arzas en las materias primas. ¿Cuál es la visión que tiene el Ministro de Industria y Comercio frente a nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Abinader enfrentando esos desafíos que no los generamos los dominicanos sino que los importamos porque no producimos materia prima no producimos petróleo no tenemos una fábrica de dólares en fin ¿qué diría usted? Insisto en una buena administración y en una persona que se ocupa personalmente y no sé cómo le da el día realmente porque hacemos la comparación entonces de nuestra propia participación en la cosa pública pero el presidente está las 24 horas casi de madrugada te escribe te llama de noche de la mañana reuniones en estas reuniones y eso garantiza que esta crisis que es importada como tú muy bien señalas bueno tenga una planificación para tratar de salvar lo mejor posible ¿por qué yo digo lo mejor posible? veámoslo en la palabra más llana el pollo que ahora anda el hombre pollo ¿verdad? ¿cuánto cuesta el pollo? ¿cuál es el abastecimiento? ¿qué qué es el pollo la carne de pollo? bueno en esencia es maíz ¿por qué es maíz? bueno porque el alimento que él come el pollo lo hace crecer y llega al mercado ¿verdad? pero ¿de dónde viene el maíz? es importado y las pollitas o los huevos fértiles muchas veces son importados entonces no es solamente que haya de dónde traerlo sino cuándo llega y cómo llega y qué país se lo tienen por ejemplo Colombia nosotros que ahora en estos días hemos estado tocando la puerta de algunos países amigos buscando abastecimiento de carne de vaca que se está escaseando y está tan cara que están matando las novillas por ejemplo y hay que ver a futuro tú dices bueno hay carne ahora no, no ¿con qué novilla nos quedamos para tener el ganado de futuro? tú dices entonces en Colombia eliminaron la mayoría de los pollos por una enfermedad lo que pasó aquí con la fiebre porcina y presiona entonces otros productos de la canasta básica pero la mayoría son de importación porque no tenemos maíz porque no tenemos soya porque no tenemos sorgo porque tenemos que traer la palanquilla para el acero porque tenemos que traer la materia prima para todo lo que es construcción para la pintura para componente de clinker o para el alambre el cobre o el plástico cuando el GLP sube sube el plástico también y entonces todo eso son componentes o que no hay o que los barcos no llegan o que no hay la cantidad necesaria aun tú pongas el dinero y eso es lo que se está viviendo en República Dominicana y la carestía de los fletes complica más todavía eso con algo que se llama logística el furgón se va vacío viene lleno no hay suficientes furgones hay una sustitución de una cantidad de furgones anuales y el año pasado no hicieron furgones los puertos de China colapsan y los Estados Unidos también entonces son cosas que no se ven que la gente lo que te dice yo necesito quiero o o tengo dinero para comprar esto o no lo tengo porque se ha puesto caro pero no sabe que hay detrás y eso detrás conlleva un plan una visión asumir y eso es lo que está haciendo el presidente y el gabinete de estado y es parte de lo que de lo que nosotros estamos viendo y solucionando con gran sacrificio incluso vámonos entonces y Tobizo no ministro de industria y comercio a tratar el tema del barril del petróleo sus alzas y su impacto en la república dominicana no solamente sube el carbón el carbón mineral el gas natural el gas propano también todos los derivados el crudo del petróleo y sus derivados que dice usted bueno en términos generales y esto es fácil Guillermo y los amigos que nos siguen entrar en en una referencia en la computadora lo consiguen en los mercados internacionales lo que sepan un poquito más entran a la bolsa y lo que no ponen valor del barril en el último año o del gas natural o del carbón el gas natural por ejemplo que es parte de la estrategia que nosotros asumimos para buscar un combustible más barato más amigable con el medio ambiente más seguro porque no no se puede manipular dos pesos está en seis en seis el carbón el doble que ese es el que menos se debería de usar aquí se cometió el gran error de hacer una planta carbón como Punta Catalina que no la hay en ninguna parte del mundo bueno los chinos que no tienen que ver con el medio ambiente pero el doble y no hay se tuvo que acudir a una amistad con el presidente Duque para pedirle una ayuda de momento y traer y que no saliera la planta 400 toneladas 400 toneladas correcto pero y el barril de petróleo cuando nosotros llegamos a agosto 40 dólares el barril de petróleo y ahora 82 dólares esta semana pero alguna gente te dicen ah antes aunque estaba a 100 estaba más barato no no el dólar estaba a 30 hoy está más barato que cuando nosotros llegamos al dólar pero sigue estando a 56 además hace 10 años 20 años Venezuela te lo regalaba para cobrartelo 20 años después y hacer después una negociación como pasó y venderte la deuda por la mitad esas son cosas que la gente no 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 se da cuenta porque nada más ve lo viernes y subió si baja no no las condiciones reales son otras ahora que ha hecho el presidente que hemos hecho nosotros del ministerio de industria comercio y mi pymes que se han subvencionado 10 mil millones de pesos en lo que va este año como lo hemos hecho el presidente ha dicho bueno de los ahorros de la nómina pública que estaba abultada de los gastos excesivos de la mala administración se ha ido tomando dinero para no traspasar este costo mantener una estabilidad social porque estamos hablando de que la gente pueda seguir teniendo más poder adquisitivo que no haya inflación y ese costo lo ha asumido el estado en principio que al final siguen siendo los mismos impuestos que se pagan pero 10 mil millones de pesos en un país donde el GLP todavía tiene 40 pesos por debajo del costo real y eso es un sacrificio que hay que reconocer que el presidente ha preferido mantener esos precios como una política de apoyo a los sectores más de poseído ¿a qué le atribuye usted que la oposición política de esos 20 años de corrupción pública y privada PLD fuerza del pueblo que más de lo mismo ahora quieren decir o dicen afirman que las zarzas son muy mal manejadas por el gobierno ¿qué le diría a usted? Bueno lamentablemente desde la fundación de la república y el mundo es así siempre va a haber oposición nadie gana con el 100% y el que se dedica a la política porque le gusta y tiene además un compromiso de una visión a futuro con sus hijos con su familia con sus nietos con el país con el mundo que quiere dejar una impronta bueno tiene que saber que la misma democracia le da participación a las críticas aún sean infundadas y muchas veces también a los inventos le pasó a Duarte Duarte hablaba lo comentábamos Guillermo hace unos días así es con le llamaba los orgopolitas de la época esa es la palabra y lo citaba y lo citaba también ¿por qué? porque habían aquellos que pensaban en sus intereses aún se hundiera la república dominicana y esa gente todavía existen es la naturaleza muchas veces del ser humano critica búscame lo mío yo lo que quiero que tú te quite para ponerme yo yo persigo el poder desde el poder hacer negocios desde el poder ayudar a los míos o mi entorno y no importa lo que pase como decía también Horacio Vázquez ¿verdad? que entre el mar yo o que entre el mar era Horacio Vázquez ¿verdad? así es así es entonces eso persiste todavía en políticos y en personas que le ha tocado administrar el Estado pero que no han dejado buena impronta ahora nos toca a nosotros hacer las cosas y que luego también no evalúen y yo creo que hasta ahora con todo el panorama que hay mundial la crisis heredada que tenemos la que se presentan en los nuevos tiempos lo que nos ponemos es a trabajar en ella y a buscar soluciones señor ministro de industria y comercio con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo primero agradecerte de nuevo Guillermo la participación y luego hablé hace un momento del inicio de la república 1844 conservadores liberales bolo coludo rojos azules la tiranía época más reciente de otros liderazgos pero es el momento de que los dominicanos entendamos la pandemia que hay en el mundo la crisis que hay en el mundo y de alguna manera poder llevar ideas concretas positivas que sirvan para la familia dominicana ya habrá tiempo para hacer política ya habrá tiempo para competir pero tenemos que hacer un esfuerzo para que todos juntos podamos salir adelante presidente Luis Abinader ha demostrado que tiene todo el deseo que pone todas sus energías que está concentrado en conversar y darle participación a todos los sectores su gabinete también y yo creo que es el momento de hermandarnos abrazarnos de la bandera del escudo del himno dominicano y ponernos a trabajar muchas gracias por su sintonía licenciado Ito Bisonó nosotros apreciamos muchísimo su presencia hoy aquí en Aeromundo para hablar de todos estos temas delicados como son las importaciones y su repercusión en la República Dominicana porque no producimos esas importaciones pero además porque usted representa este nuevo liderazgo político en la República Dominicana al lado del presidente Luis Abinader en el gobierno en el gobierno del partido revolucionario moderno y aliado y usted es un aliado importante pero ante todo hoy tenemos que decirte a nuestra querida familia dominicana que el ministro de industria y comercio trabaja buscando alternativas de solución a nuestros graves problemas económicos y sociales junto con la administración que bueno que así es amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el señor ministro de industria y comercio el licenciado Víctor Hinto Bisonó y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será Monseñor Jesús Castro Marte obispo de la diócesis de Higüey el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado Monseñor Jesús Castro Marte obispo de la diócesis de Higüey un pastor muy querido por muchos dominicanos de todos los colores Monseñor Jesús Castro Marte nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole porque hablamos de política con toda claridad y hablamos de los problemas económicos y sociales ¿cuál es la visión que tiene usted de este cambio político a más de un año del presidente Luis Abinader gobernando a la familia dominicana luego de esa demostración democrática de mayorías de dominicanos que lo elegimos ¿qué diría usted? Quiero en primer lugar saludarte que durante 54 años usted le está brindando al país algo positivo mensaje positivo lleno de esperanza y es casi la edad yo tengo 54 años así que desde que yo nací lo estamos escuchando desde el vientre como se dice bueno la pregunta es muy interesante el gobierno de Abinader comenzó en medio de una gran pandemia y a la vez de mucha deuda económica y gracias a Dios que le ha ido superando poco a poco y lo algo impresionante fue la realidad de la vacuna ha vacunado casi un 70% de la población y muchas personas se están vacunando por eso fue una gran preocupación y fundamental de su gobierno y eso uno lo ve positivo hay otra realidad que hay que reconocer porque generalmente los presidentes en muchos países utilizan el espacio de la oficina de estar en el palacio pero su palacio también han sido los pueblos las provincias donde constantemente él tiene encuentro con muchas personas escuchando muchas necesidades muchos de los problemas sociales se resuelven desde la provincia desde la ciudad desde los pueblos y eso es muy positivo escuchar la realidad de la gente estar atento al pueblo de Dios y eso tiene su realidad el mismo partido partido revolucionario moderno que brota del ideal de José Francisco Peña Gómez que siempre tenía presente al ser humano a la persona entonces yo lo veo este primer año muy positivo es decir contacto con la gente la promoción del ser humano tenemos monseñor Jesús Castro Marte un presidente en comunicación permanente con el pueblo dominicano no es mudo en el pasado los gobernantes como el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández o Danilo Medina no hablaban como habla el presidente Luis Abinader que permanentemente habla con su pueblo si son estilos muy diferentes yo pienso que un presidente de cualquier país tiene que tener contacto con la gente no hay nada que esconder ni nada de estar en la oscuridad sino ser totalmente transparente dialogar con el pueblo y algo interesante que yo he observado que a través de la información de las redes sociales la encuesta que hace redes sociales él lo tiene muy presente él escucha constantemente y eso es muy positivo para un presidente de la república porque escuchar es algo fundamental en una autoridad cuando una autoridad no es capaz de escuchar al pueblo se llena de grandeza se llena de prepotencia creyendo que el poder es todo se pone en ciego con el poder eso es muy negativo y le brinda un mensaje a la comunidad muy negativo yo principalmente porque las cosas hay que decirla claro lo que he observado durante este año es que tiene un contacto con la gente con el pueblo tiene cercanía va dialogando con los medios de comunicación expresa sus ideas expresa sus preocupaciones y eso es muy positivo monseñor jesucastro martes una de las razones por la que la mayoría de nosotros los dominicanos incluyendo nuestros ustedes nuestros religiosos fuimos a votar porque estábamos cansados de 20 años de corrupción pública y privada sin sanción y con impunidad todavía ¿cómo ve usted esa necesidad de que se combata la corrupción y tenemos un presidente que no la tolera ni patrocina ni la tolera ni la permite ¿qué diría usted? mira a la sociedad hay que enviarle mensaje y yo pienso y lo manifiestan otras personas que el mensaje es el siguiente hay independencia en el poder judicial y lo hemos observado el ministerio público hay cierta dependencia ¿por qué razón? porque aquí se nota que ya no hay vaca sagrada ¿qué quiere decir vaca sagrada? este tiene prestigio a este no lo tocamos por eso desde aquí le hago un llamado que siga insistiendo que la justicia se cumpla porque hay que dar ejemplo que frente al patrimonio de un país frente al patrimonio y los bienes de un país que tú pagas impuestos que yo pago impuestos impuestos para venir cualquier persona hacerse de dinero a costilla del pueblo a robarse el dinero de nuestro impuesto eso no se tolera y si algún funcionario que él tiene el presidente y no cumple con la transparencia que él está indicando el estado de la república dominicana también pase por el proceso del ministerio de la justicia ¿por qué? porque cero tolerancia con la corrupción en la medida que hay corrupción un país no avanza ni desarrolla señor obispo de la diócesis de Higüey entonces lo que han robado por 20 años y que la justicia compruebe que se lo han robado a los impuestos del pueblo dominicano ¿qué piensa usted que tienen que hacer? mira hay que crear un mecanismo de cero tolerancia ¿qué quiere decir cero tolerancia? si usted robó el patrimonio del estado tratar de buscar mecanismo legal para que esos bienes se devuelvan otra vez el estado se dedique a la salud a la educación y a la seguridad que son los tres ejes fundamentales que el pueblo está sufriendo es decir buena salud buena educación y buena seguridad porque a veces los gobiernos no tienen dinero porque se hace como algo sin fondo y ahí es que los presidentes de la república con la independencia del ministerio de justicia actúen con rectitud frente a aquellos que roban al estado dominicano que el estado ya no soporta más no soporta más la corrupción esa falta de transparencia de tantos años ya el país no lo soporta y si el presidente no envía un mensaje contra la corrupción que lo está haciendo y ha dado ejemplo ha dado ejemplo así es y eso es bueno para que tanto los funcionarios que están que se cuiden que no metan la pata porque ya no es momento de estar metiendo pata y de estar justificando la corrupción en nuestra república dominicana tolerancia cero con lo corrupto el que roba vaya a la justicia y trate de dar respuesta a lo que hizo Odebrecht ahora en esta semana después de cinco años un expediente con dos sancionados y otros que lo involucraron como fue Andrés Bautista Roberto Rodríguez y otros por ser del partido opositor al PLD en el momento en que ocurrió que dice usted miren ahí se produce lo que se llama una gran tristeza humana hay varios elementos que aquí hay que analizar el primer elemento es la familia una familia de personas que según el resultado de la justicia han salido algunos inocentes y duraron un proceso de castigo de ir a un juicio constantemente muchas preguntas están en los medios para que ahora decir que tres de ellos cuatro tan inocentes no tienen culpabilidad eso grita delante de la presencia de Dios simplemente para buscar una justificación política eso no es correcto tienen si eso es verdad la sociedad aquello que lo condenado tienen que pedirle perdón públicamente ¿por qué? porque frente a un inocente frente a una persona que han condenado y ahora decir que ellos no tienen nada que ver con el caso de Hebre es algo complejo yo pienso que la justicia tiene que actuar con rectitud y gracias a Dios gracias a Dios que esos cuatro según lo que plantean y lo que han dicho la sentencia final son inocentes duraron un tiempo de sacrificio de lucha algunos quizá han quedado en quiebra por apagar abogados eso es delicado lo segundo cuando hay soborno hay alguien que organiza los sobornos pero ¿dónde están aquellos que fueron sobornados? aquellos que le dieron dinero hay que buscarlo también y que se sienten en la justicia no solamente pagar uno si no hay varios que también si existió eso si es verdad porque es que a un pueblo no le pueden decir que hubo un solo ¿a quién se le ofreció dinero? ah no lo condenamos por soborno ¿y dónde están los demás? así que la justicia en esto debe ser equitativa de igualdad para todos es decir el ministerio público debe continuar de investigación para llevar a los sobornados también a la justicia ¿por qué? porque debe ser equitativa la justicia no tiene que tener prestigio con nadie y en la medida que aquellos que fueron sobornados también tienen que ir a la justicia para que cumplan y devuelvan todo ese dinero al Estado Monseñor Jesús Castro Marte usted sabe los problemas económicos que tenemos en la República Dominicana porque no producimos petróleo porque no producimos materia prima porque tenemos que importar muchas necesidades y no la producimos y se han encarecido en el mundo incluyendo la transportación marítima y aérea para transportar las necesidades ¿cuál es la visión que tiene usted? fíjese bien el gobierno dominicano a través de los medios de comunicación sociales se está hablando de una reforma fiscal yo pienso este es mi criterio fundamental en primer lugar tiene que haber un espacio de diálogo que el gobierno haga planteamiento a los líderes sociales pero la reforma fiscal es una necesidad es decir no podemos encondernos a esa situación ¿a quién le hago un llamado? primeramente a los empresarios ellos que hablen con el gobierno que el gobierno abra una mesa de diálogo trate de explicarle bien la situación qué medida va a tomar porque el gobierno tiene que tener ingreso tiene que tener dinero ¿para qué? para la salud para la seguridad y otros elementos fundamentales que el país tiene que seguir hacia adelante frente a una pandemia frente a una situación de crisis porque cuál es la inmediatez lo inmediato que a veces surgen coger préstamos internacionales y eso hace que el país se vaya teniendo deuda o deuda externa y llegará un momento en que el gobierno va a tener tanta deuda que no va a poder pagar entonces los empresarios tienen que tomar conciencia clara que la reforma tiene que ir lo que le hago un llamado al gobierno eso sí nosotros como doctrina social de la iglesia tenemos que defender a los pobres y a esa clase media que va a los supermercados compra y que tiene movilidad económica pero también aquellos que traen objetos de otros países que tienen empresas grandes que se hagan sensibles frente al gobierno y hay que ayudar a este gobierno a salir de la situación de crisis y no ir al congreso presentar préstamo y que el gobierno haga préstamo para solucionar problemas inmediatos eso no es la solución y los empresarios lo saben y la comunidad política de oposición que quiere el fracaso del gobierno que ahora quiere con reforma fiscal que se produzca violencia que se produzca el caos que se produzca una situación ingobernable decimos nosotros porque lo que quieren es oposición a una administración que heredó lo que ellos dejaron que dice usted mira tenemos que ir a la historia la república dominicana de 1966 comenzó un proceso democrático y desde 1966 siempre se ha hecho reforma ajuste económico porque es un país y necesita actualizarse constantemente el caos el desorden nunca produce cosas buenas lo que ellos tienen que hacer tanto el gobierno como los partidos políticos abrir un diálogo abierto ser sincero plantar necesidades problemas a ver que solución se tiene que buscar en medio de la crisis que la república dominicana está viviendo una pandemia los precios elevados a nivel internacional como dicen en la calle esto no está para galletitas ¿por qué? porque si los partidos de posición dicen que hay un caos que se van a tirar a la calle no es la solución la solución es que el gobierno haga una mesa de diálogo bueno el presidente está planteando precisamente el diálogo nacional para buscar entendimiento con lo que debe ser la razón la lógica para buscar entre todos la solución por ahí tienen que ir las cosas ¿por qué? porque el caos y el desorden y tirar a la gente a la calle no es algo serio ni ningún partido de oposición porque ellos saben que la crisis económica está fuerte el gobierno no tiene los ingresos no están los impuestos y tienen que buscar necesariamente una reforma tanto los partidos políticos que son los que generan acciones y opiniones en la sociedad los empresarios la clase media la clase pobre todo hay que ser un espacio de unidad de diálogo para que esa reforma primeramente no dé tan fuerte a los pobres ni a la clase media y también buscarle facilidad para que los empresarios puedan ayudar al gobierno y no sentirse en lenguaje tan pesimista que no se puede que no se puede entonces la solución es tomar el préstamo yo creo que hay que tener cierto grado de seriedad en esto entonces Monseñor Jesús Castro Marte usted es un hombre optimista usted no usted no anda detrás del pesimismo nunca yo creo en el diálogo creo en el consenso creo que se puede buscar soluciones este país tiene que seguir hacia adelante en medio de la pandemia de todo tenemos que seguir hacia adelante Monseñor entonces el diálogo no es una opción es una obligación moral del liderazgo político nacional es que todos los partidos tienen que ver diálogo comenzando por el presidente que tiene que dar ejemplo como lo ha hecho que ha hecho un llamado al diálogo nacional y aquí los empresarios los partidos políticos los sindicalistas todos tenemos que sentarnos en la meta de diálogo ¿cuál es la contribución de nuestra iglesia católica que usted representa? mira la iglesia siempre estará abierta al diálogo al consenso porque si no hay consenso no va a haber reforma fiscal porque es ponernos de acuerdo entre todos pero tiene que haber una reforma obligada decir que no podemos decir que no va a reforma la solución inmediata ¿cuál es? coger préstamo y eso ayuda al país lo que yo no estoy de acuerdo lo digo claramente que esa reforma vaya en contra de los pobres ni de la clase media ni de la clase media pero aquellos que tienen tantos beneficios ¿tú sabes los beneficios que ha tenido la parte farmacéutica en este país? para colocar un ejemplo la parte alimenticia los supermercados ¿cuántos beneficios han tenido? los supermercados viven llenos y no son capaces de petróleo de petróleo y todo eso gasolina gasol y toda esa situación no son capaces de prenderse y ayudar un poquito al gobierno a salir de esta crisis esto es un asunto del presidente ni de los funcionarios es un asunto marca país que tenemos que hacer el sacrificio todos para seguir hacia adelante y los préstamos y los préstamos no es la solución de la crisis Monseñor Jesús Castro Marte con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación yo le hago un llamado al pueblo dominicano por varias realidades un llamado al diálogo y al consenso nacional frente a una propuesta de una reforma fiscal los préstamos nunca ayudan un gobierno eso es inmediato pero para el futuro no es determinante que esa reforma fiscal no le haga tanto dolor de cabeza a los pobres ni a la clase media sino que también los empresarios los inversionistas todos aquellos que se dediquen que tienen movilidad económica en este país hagan su sacrificio para salir de esta situación de crisis segundo que la justicia el ministerio de justicia siga actuando con grado de independencia así que no podemos seguir con una corrupción constante y último sin sanción menos y si algún funcionario los que están presentes han observado la medida que ha tomado el ministerio de justicia de este país es un ejemplo que se está dando en la república dominicana yo pienso que si algún funcionario mete la pata no hay que darle tiempo ejecutar y en ciertos momentos si Abinader tiene que mover la mata que la mueva pero no permita la corrupción en este país porque ya se han enviado mensajes a los corruptos y si hay que mover la mata en ciertos momentos y se ve cierta debilidad frente a la corrupción que la mueva que el pueblo lo va a apoyar Monseñor Jesús Castro Marte apreciamos muchísimo esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano nosotros igual que usted no renunciamos al optimismo estamos llenos de esperanza estamos seguros que vamos a encontrar salidas como la hemos encontrado desde hace más de 60 años de vida democrática hasta con una revolución porque no podemos en estos tiempos de dificultades económicas y sanitarias renunciar al optimismo les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y le digo al final este problema se resuelve todos unidos podemos echar hacia adelante gracias Monseñor amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el obispo de la diosa City Way Monseñor Jesús Castro Marte y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente nosotros le apoyamos en este camino de consenso de buscar el consenso el entendimiento es decir explicándole a nuestro querido pueblo dominicano las decisiones que en materia de reforma fiscal tenga que hacer el gobierno y que entre todos dándonos cuenta de la situación económica mundial de la situación de las importaciones de todas nuestras necesidades que no la producimos en la república dominicana sino que vienen de afuera estamos obligados a entendernos incluyendo comunidad política fuerzas vivas todos los sectores de la vida nacional que bueno que usted patrocina el entendimiento que usted no impone que usted razona a un pueblo dominicano y que cuando las medidas que tenga que adoptar la administración a través del consenso del entendimiento usted se le explicará a nuestro pueblo dominicano que quiere que se encuentre en alternativa de solución a nuestros graves problemas económicos y sociales además señor presidente todos sabemos que usted no patrocina ni acepta y condena la corrupción pública y privada pasada y también está dispuesto a que pueda y exista un régimen de consecuencia con aquellos funcionarios que puedan equivocarse en nuestro gobierno hay esperanza decimos nosotros señor presidente con la conducción suya como primero de todos buscando alternativas de solución seria a graves problemas económicos que nos afectan a todos y que entre todos tenemos que buscar alternativas de solución no renunciamos al optimismo creemos en este presente que usted representa y que también usted es un garante de la estabilidad política en la república dominicana muchas gracias y a cada uno de ustedes siempre le agradezco esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que necesita y encuentra soluciones con un presidente auténtico honesto responsable como Luis Abinader muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO 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 AEROMUNDO